Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre subo ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo Fui correspondido Te perdiste, es de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, es de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste, es de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste, es de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, es de un enorme corazón Te perdiste, es de un catorce de febrero Te perdiste, es de un enorme corazón Te perdiste, es de un enorme corazón Te perdiste, es de un enorme corazón